La verdad, Miguel, la verdad, la verdad, es que uno tiene que luchar por lo que quiere en la vida. ¿O no? Sí, sí tienes razón, Andrés. Yo cuando llegué al medio, llegué con una mano atrás y otra adelante. ¿Y cómo le hiciste para tener tanto éxito? Pues me quité la de atrás. Ustedes, ustedes no se quiten nada, amigos, ni se quiten de la televisión porque esto se va a poner mejor.